No llores, no muchachas, la gente está mirando bailemos este tango, el tango del adiós así entre mis brazos mirándote a los ojos yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor la vida caprichosa nos puso frente a frente prendiendo en nuestro pecho la hoguera de un querer mas hoy la misma vida nos manda a separarnos el sueño de querernos a ver no puede ser bailemos como antes cariñito abrazados bien juntitos solo un alma entre los dos bailemos que no vea en tus pupilas ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor bailemos que después ya sin tus ojos he de arrancar un sollozo por mi amor y por tu amor siempre estarás en mi desvelo como una estrella en el cielo prendida en mi corazón no intentes revelarte lo nuestro es imposible un sueño irrealizable que nunca floreció que importa que nos una a un mismo sentimiento y encienda nuestras almas la antorcha del amor que tengas mucha suerte que Dios no te abandone yo sé que a mi me espera la eterna soledad no tiembles en mis brazos te ruego me perdones el tango ya termina salgamos a llorar bailemos que después ya sin tus ojos no sé de arrancar un sollozo por mi amor y por tu amor siempre estarás en mi desvelo como una estrella en el cielo prendida en mi corazón la estrella en mi corazón la estrella en la estrella en mi corazón Gracias.